informar sobre los avances de este gobierno. Quiero iniciar esta conferencia de prensa manifestando nuestra preocupación por esta interferencia que ha significado la aprobación de una norma por insistencia que regularía la cuestión de confianza porque de alguna manera eso genera una preocupación respecto a nuestro diálogo cercano con la un poder del estado como es el poder legislativo. Nosotros presentamos una propuesta que venía producto del acuerdo nacional donde hay diversos actores que tienen también muchas expectativas por tratar de abordar estos temas que creo que se pueden llegar a solucionar de manera dialogada. Sin embargo, también queremos desde el gobierno reafirmar hoy nuestro compromiso de diálogo y de concertación con el poder legislativo. No vamos a bajar los brazos en nuestro intento por llegar a un relacionamiento adecuado, respetuoso, en el marco democrático y de los del equilibrio de poderes. Por eso, el día de hoy, nosotros reafirmamos esa apuesta de trabajo conjunto. Quiero empezar esta conferencia de prensa señalando algunas decisiones que hemos tomado el día de hoy en el consejo de ministros y quiero empezar informando respecto justamente a una decisión en relación a lo aprobado el día de ayer por el congreso de la república. Hemos analizado lo aprobado en función a a la ley que regula la cuestión de confianza y en ese sentido el consejo de ministros hoy ha acordado que el gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional y para justamente velar no solamente por el equilibrio de 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 poderes sino por la conservación del estado de derecho finalmente. Tenemos a nuestro ministro de justicia que oportunamente va a ampliar el tema y también el día de hoy hemos tomado algunas decisiones que tienen que ver con temas fundamentales que creo que el país debe enterarse respecto a cómo nosotros estamos avanzando más allá de los diálogos y el acuerdo político al que queremos llegar con diferentes actores el día de hoy en el consejo de ministros se ha aprobado y se ha tratado muchos puntos fundamentales que creo que los peruanos necesitan enterarse tenemos a nuestro ministro de salud que el día de hoy nos va a hablar del gran avance que tenemos y yo quiero incidir en este tema porque como país acabamos de superar el cincuenta por ciento de personas en edad de vacunación que tienen las dos dosis y esa es una gran noticia para el país también tenemos con nosotros a nuestro ministro de economía que dará anuncios sobre diferentes aspectos fundamentales que responden a necesidades históricas que la población tiene y que va a beneficiar a muchos peruanos sobre todo aquellos que están postergados con temas de pensiones etcétera y tenemos a nuestra ministra de trabajo que dará anuncios que son muy importantes en relación a cómo se va a atender las demandas laborales en este momento yo quiero también terminar esta parte comunicando y dando a conocer cómo han ido nuestras rondas de diálogo con las diferentes bancadas y grupos políticos en estos días como ustedes saben hemos convocado las diferentes agrupaciones políticas que conforman nuestro congreso de la república para hacer esta ronda de conversaciones diálogos escucha y yo tengo que saludar la gran disposición que ha habido de los diferentes grupos parlamentarios hemos ya tenido reuniones respetuosas y constructivas creo yo con las bancadas de alianza para el progreso somos Perú juntos Perú juntos por el Perú fuerza popular y con un sector de congresistas de Perú libre todas estas reuniones valoramos porque han sido muy positivas en torno a una serie de intercambios que creo que servirán también para implementar y para mejorar nuestras políticas que queremos asumir en este periodo hoy tenemos reuniones programadas con agrupaciones como avanza país renovación popular el partido morado y yo reitero mi agradecimiento porque creo que esta es una forma de avanzar en el país las eh los problemas los inconvenientes eh los desacuerdos que tengamos tienen una sola vía el diálogo y creo que eso es lo fundamental para buscar soluciones conjuntas para nuestro estado eh en ese sentido voy a dar la palabra en primer lugar al ministro de justicia el doctor Aníbal Torres que eh informará respecto a las acciones que nosotros como ejecutivo tomaremos democráticamente en función a esta preocupación de eh la aprobación de la norma que pretende regular cuestión de confianza adelante gracias primero buenas tardes eh el día de ayer el congreso de la república ha aprobado por insistencia la norma que limita la cuestión de confianza que es una facultad que tiene el poder este ejecutivo eh la cuestión de confianza está íntimamente vinculada con la vacancia presidencial eh que le compete al congreso por incapacidad moral del presidente no se pueden tratar estas instituciones por separado si no tienen que tratarse conjuntamente si se trata por separado limitando la cuestión de confianza entonces eh se produce un enorme desequilibrio entre el ejecutivo y el legislativo lo mismo sucedería si se tratara por separado la este vacancia presidencial sin tocar la cuestión de confianza por eso es que el ejecutivo ha presentado un proyecto de reforma constitucional limitando ambas instituciones limitando la cuestión de confianza y limitando la vacancia presidencial la vacancia presidencial según este proyecto procedería únicamente por incapacidad mental o física del presidente debidamente comprobada por una junta de médicos o sea allí había habría vacancia presidencial por una cuestión objetiva no como antes o como es hasta ahora por una cuestión subjetiva que es la incapacidad este moral y este la cuestión de confianza también no correlativamente procedería solamente por materias que este no son de competencia exclusiva del congreso y así las dos instituciones se quedan equiparadas hay un control político entre las dos instituciones en una situación de igualdad pero lo que ha hecho el congreso es como hemos dicho limitar la cuestión de confianza sin limitar no la vacancia presidencial y se crea un tremendo desequilibrio el congreso tiene ahora la facultad de poder en cualquier momento no ir a la vacancia presidencial por la susodicha no incapacidad moral en donde entra de todo mientras el ejecutivo queda totalmente desprotegido pero lo que es más han modificado esta institución de la cuestión de confianza mediante una ley que al comienzo lo denominaron interpretativa después lo denominaron interpretación auténtica y finalmente lo denominaron este norma de desarrollo constitucional con ninguna de esas modalidades legislativas se puede modificar a la constitución la constitución es la ley de ley es la ley fundamental que el congreso puede modificar observando el mecanismo que está señalado en el artículo doscientos seis de la constitución o sea en dos legislaturas ordinarias o en una legislatura ordinaria más un referendo por tanto el congreso manifiestamente ha infringido la constitución esta ley que han dado es inconstitucional razón por la que si mañana sale publicada en el diario oficial se interpondrá la acción de inconstitucionalidad por supuesto previo acuerdo del congreso del pleno del gabinete que se va a llevar a cabo no el día de mañana eso es lo que tenía que informarles no sobre este problema quiero decirles que fíjense ustedes vacancia presidencial y cuestión de confianza las dos se tratan simultáneamente con el proyecto que hemos presentado se reducen a lo mínimo pero sin embargo el congreso eso queda todavía con otro mecanismo el juicio político que puede hacer uso el congreso y además la censura a los ministros de manera que resulta pues exageradamente desproporcionado que se haya limitado solamente no la cuestión de confianza que es facultad del ejecutivo gracias eso es lo que tengo que informar muchas gracias sin duda los temas de gobernabilidad son importantes los temas de estabilidad política pero el país tiene urgencias y el país tiene que responder a las demandas principales de la población y por eso tenemos al ministro de economía que en este momento va a anunciar medidas importantes que se han tomado en esta materia muy buenas tardes la noticia principal que hemos iniciado una iniciativa que hemos tenido desde la economía del sector economía finanzas esta semana es el inicio de el registro de los pensionistas que pueden obtener una pensión con diez años de aportes y con quince años de aportes como ustedes saben este es un tema largamente postergado en nuestro país había una situación que muchos hemos considerado de gran injusticia por la cual trabajadores que habían colaborado hasta aportado hasta diecinueve años a la ONP no recibían ningún reconocimiento por parte del estado sus aportes simplemente quedaban en nada y ya desde este esta semana está habilitado el registro en la oficina de normalización previsional en la ONP para que todas aquellas personas que acreditan diez años de aportes o quince años de aportes ¿no? Con diez años de aportes se tiene una pensión es lo que llamamos pensión proporcional con quince años se obtiene una pensión un poquito un poco mayor pero a partir de los diez años de aportes ya las personas pueden registrarse en la ONP para poder acceder a lo que se llama una pensión proporcional este adicionalmente cabe informar que siempre no es este tan tan sencillo poder acreditar los aportes en realidad buena parte los aportes están acreditados por el sistema de planillas del estado los últimos veinte años pero gente que ha trabajado hace mucho tiempo le puede ser un poco difícil se admite para los que acceden a la pensión proporcional de diez años hasta dos años de declaración jurada este ratificando que han hecho los aportes para los que acceden a la pensión de quince años pueden acreditar hasta cuatro años solamente por declaración jurada para poder acceder a la pensión de de quince años se estima que cuarenta y ocho mil peruanos van a haberse beneficiado en el corto plazo es decir este año no pueden acceder a una pensión proporcional el costo estimado por el ministerio economía y finanza de esta medida es de alrededor de doscientos cincuenta millones de soles para este año esos fondos están debidamente previstos en nuestra reserva de contingencia pero bueno no se habían habilitado todavía la unepa hasta que no estuviera ya el reglamento y el procedimiento en marcha para que se puedan pagar esas pensiones pero ese presupuesto está perfectamente previsto dentro de la reserva de contingencia del mefa así que tenemos todo listo ahorita para ya que las personas puedan acceder a su pensión proporcional la hoja web de la onp tiene un mecanismo de registro donde las personas pueden registrarse virtualmente y hemos hecho un esfuerzo particular estamos haciendo un esfuerzo particular con contratación de personal adicional de la onp para poder atender a esta demanda extraordinaria que lógicamente esperamos que venga es nuestra tarea pero eso demanda un esfuerzo adicional por parte del onp de atender a estas calculamos cuarenta y ocho mil personas que este año podrían estar no accediendo tendrían el derecho y podrían estar accediendo a su pensión proporcional como como corresponde y como establece la ley creo que es un gran paso restableciendo justicia en un sector largamente postergado no y bastante injustamente tratado en el pasado y creo que es la rectificación de una injusticia grande que es algo muy positivo que se está haciendo en este gobierno muchas gracias muchas gracias en el tema de salud también tenemos muy buenos avances está nuestro ministro de salud que va a proceder a informar adelante por favor doctor gracias premier primero señalar también efectivamente mi preocupación que creo que la preocupación del pueblo peruano por esta decisión del congreso de limitar totalmente la cuestión de confianza porque evidentemente rompe el equilibrio de poderes y dificulta la propia labor del ejecutivo ante la posibilidad de que claro algún sector de congreso pueda abusar de esta prerrogativa de limitar al ejecutivo a que desarrolle sus facultades que están amparadas en la constitución bueno dicho esto sí efectivamente en en lo que tiene que ver con la pandemia y y la afectación que tenemos por el covid en el país mantenemos un nivel de control importante no se ha incrementado de manera sustancial la cantidad de mortalidad del covid en todo en todo el territorio nacional seguimos trabajando con la con la estrategia este vamos a tu encuentro que significa desplegar todas las brigadas del ministerio de salud en a lo largo y ancho del país en los barrios en las plazas casa por casa también estamos lanzando una vacunación masiva de la cual vamos a tener resultados en los próximos días este incentivando la vacunación contra el papiloma virus en en las niñas también el resto de las vacunas que son necesarias para ir cerrando brechas que se fueron generando ustedes saben a partir de la pandemia en el caso de la vacunación digamos además de los impulsos que se han generado a nivel universitario como el vacuna rock en el caso de san marcos mañana se realiza de manera descentralizada también estos festivales universitarios que se dan con todos los cuidados adecuados en distintas universidades centralmente se va a hacer mañana en trujillo donde además el ministerio de salud va a distribuir de acuerdo a la programación que se está haciendo además en todo el país en este caso en trujillo más de este cerca de tres cientos equipos de congelación muy grandes para permitir este que distintos medicamentos no incluso las vacunas puedan tener conservación en los lugares más alejados son equipos de refrigeración que funcionan no solo con electricidad sino también con energía solar junto con esto la vacunación va avanzando a nivel nacional este en este momento de población objetivo que es la población mayor de doce años estamos ya superamos el cincuenta por ciento estamos en cincuenta punto nueve por ciento de la población vacunada aunque todavía tenemos deficiencia en el registro o sea que es probable que estemos todavía con una cifra con una cifra mayor ¿No? Y esto significa que hemos vacunado en el en el país catorce millones bueno a la fecha de esta estadística doscientos sesenta y cuatro mil trescientas treinta y un personas esto seguramente ya se amplió y debemos estar cerca a los catorce millones y medio de personas vacunadas en nuestro país con dos dosis ¿No? Con primera dosis estamos en dieciocho millones cuarenta y un mil quinientos sesenta y siete vacunados sobre una población objetivo de veintiocho millones de personas ¿No? Esto quiere decir que con primera dosis tenemos sesenta y cuatro punto cuatro y con segunda dosis cincuenta punto nueve pero lo lo importante de esto es que ya tenemos once departamentos que han superado largamente el cincuenta por ciento de la vacunación algunos están muy cerca casi ya del setenta por ciento de la población objetivo vacunada como es el caso Callao y otras regiones que tienen avances realmente sustanciales en la en la vacunación ¿No? El el elemento también que es muy importante cuando se habla de la mortalidad este por el COVID es que ustedes saben que el noventa por ciento de las personas que fallecen en cuidados intensivos son personas que son mayores de cincuenta años entonces por eso es importante cuando hablamos de qué cobertura tiene entonces esta población mayor de cincuenta años en nuestro país bueno con primera dosis las personas de sesenta o más años tenemos una cobertura del ochenta y tres punto uno por ciento y en los mayores de cincuenta años con primera dosis tenemos ochenta y dos punto siete por ciento en la vacunación con segunda dosis en mayores de sesenta años en nuestro país tenemos vacunado al setenta y ocho punto nueve por ciento de las personas y en los mayores de cincuenta años al setenta y siete punto siete por ciento esta es una cifra realmente muy importante y lo cual también explica así como hablamos de que es probable que la primera y segunda ola nos haya generado un nivel de inmunidad a un importante sector de la población pero este porcentaje de vacunación explica también porque es que no suben la cantidad de fallecidos en cuidados intensivos y es y es realmente una buena noticia de lo cual debemos felicitarnos ¿No? Porque esto no es labor de una persona esto es labor del general de los trabajadores del país pero además muestra esa actitud de la población de cuidar su vida de cuidar la salud y la de su familia ¿No? Lo cual es un es una noticia alentadora cuando tenemos ya en nuestro país que el ochenta y cuatro por ciento de los casos de covid son por la variante delta o sea ha llegado a ser francamente la variante prevalente en nuestro país sin embargo no se refleja esta variante como ha pasado en otros países en una mayor mortalidad en nuestro país así que igual hay que cuidarnos pero de verdad en esto seguimos avanzando y y es bueno que tengamos cada vez mejor receptividad y seguramente el mes que viene vamos a empezar también con los menores de dieciocho años ¿No? Para poder cerrar el año con cifras mucho más fortalecidas todavía en 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 el control de de esta pandemia ¿No? La idea es como lo hemos dicho tratar de volver lo más pronto posible no a la antigua normalidad sino a una mejor normalidad a partir de entender que debemos atender de mejor manera sectores como es salud como es educación que la verdad los tenemos todavía este en condiciones muy críticas y que si bien estamos fortaleciendo el primer nivel porque en la vacunación en este momento hay más de dos mil cuatrocientos establecimientos de primer nivel vacunando en todo el país pero este nivel es el que debemos fortalecer para actuar de manera preventiva y de promoción de la salud para evitar que nuestra población se nos enferme cada vez más como está sucediendo en las últimas décadas muchas gracias muchas gracias señor ministro tenemos también a nuestra ministra de trabajo y promoción del empleo que dará algunas informaciones sobre los avances que se tiene primero quiero dirigirme a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el Perú agradecerle a usted señora premier a cada uno de los colegas o los señores periodistas por esta tarde y creo que la palabra consenso y la palabra gobernabilidad son una de las palabras más complejas que tenemos como país en esta coyuntura sin embargo el país debe de seguir avanzando en esa línea de ideas desde la cartera del de trabajo hemos continuado nosotros con una serie de reuniones importantes con todas las centrales sindicales del país y el día de ayer culminamos finalmente también con la confiep y la sociedad nacional de industrias esto a fin de dos puntos para que la próxima semana se reactive el consejo nacional del trabajo y proporción del empleo y como segundo punto hemos aperturado los jueves de diálogo los jueves de diálogo nos van a dar a nosotros la cobertura de recibir en el ministerio de trabajo por la mañana a todos los sindicatos a los trabajadores y por la tarde a los empleadores como segundo punto y consideramos esencial el día de hoy en consejo de ministros planteamos un grupo de trabajo multisectorial porque consideramos que la cartera de trabajo se tiene que trabajar de manera transversal a través de que lo que pretende es lo siguiente sabemos que el desempleo la informalidad en el país post pandemia avanzado pero ha afectado a diferente manera tanto a varones como mujeres entonces para nosotros es importante trabajar esto justamente con el ministerio de la mujer con minsetur con produce y otros ministerios a fin de dar de manera frontal soluciones al problema de empleabilidad respecto a las mujeres en el país de otra parte en el ministerio de trabajo se está trabajando la reforma integral del programa trabaja perú para lo cual la próxima semana a través de la premier y el señor presidente de la república serán los lineamientos debemos de manifestar además porque no podemos ser ajenos a la coyuntura y creo que en este estadio es importante que todo el perú tenga como conocimiento que desde este espacio desde este gabinete desde el gobierno estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos para poder cumplir las expectativas de toda la población de poder resolver los problemas centrales del país y hacemos un llamado desde aquí justamente a los colegas bueno los congresistas de la república para que se pongan pues la camiseta y trabajemos todos por el país no necesitamos más conflictos de poder necesitamos un equilibrio ya lo mencionó la premier lo mencionó cada uno de los colegas tenemos que trabajar con una una sola línea de trabajo y en este en este nivel causa causa un grado de preocupación constante de que no disminuye el ruido político vamos a seguir dirigiendo nuestros esfuerzos para lograr los consensos que sean necesarios a continuación iniciamos la ronda de preguntas le recordamos que es una pregunta por medio primera pregunta exitosa cari saldaña buenas tardes con todos los presentes permítame hacerle dos consultas a la primera ministra la primera en torno así va a haber una evaluación especial en la continuidad de los ministros de educación e interior ello con miras al voto de confianza y si se va a plantear digamos o revaluar la designación del señor richard rojas como embajador de perú en venezuela considerando que hoy una audiencia en la que la fiscalía sustenta que este puesto de trabajo serviría para eludir la justicia y que por ende se estaría buscando ello y al ministro de economía por favor si esta presentación de la demanda de inconstitucionalidad podría generar impactos en el dólar porque estamos hablando nuevamente de un capítulo de conflicto entre el ejecutivo y el legislativo muchas gracias muchas gracias referirme respecto al tema de la evaluación de los ministros ustedes como han escuchado del presidente de la república esta es una evaluación permanente independientemente de cualquier proceso está claro que si hay cuestionamientos más que inciden sobre determinada cartera le ponemos más atención y estamos en ese procedimiento justamente de verificar hechos y también se le da derecho por supuesto hacer los descargos correspondientes estamos en esa evaluación y eso es un tema independiente del otro proceso político como por ejemplo el voto de investidura etcétera nosotros esperamos que se resuelva lo antes posible y que se esclarezca esto lo antes posible para dar respuesta a la población lo segundo es respecto a el nombramiento del señor Richard Rojas nosotros sabemos que hay un proceso en curso queremos reafirmar que somos absolutamente respetuosos de las decisiones del poder judicial y que de determinarse alguna situación jurídica que incida sobre este nombramiento seguro la tendremos en cuenta si sobre lo aprobado ayer en el congreso de la república creo que como ha mencionado el ministro de justicia y la premier claramente es un tema que nosotros pensamos que hay que buscar un equilibrio de poderes y que esta no es la mejor forma para para un equilibrio de poderes y una gobernabilidad democrática y creo que ya anteriormente varios expertos yo no soy experto pero varios expertos también señalado que una medida como esta tenía avisos de inconstitucionalidad no entiendo que incluso antecedentes de fallos del tribunal constitucional en ese sentido entonces lo que se ha visto en el mercado que esto no ha afectado el precio del dólar ha seguido cayendo la bolsa ha seguido con una un buen desempeño los reportes que yo tengo de instituciones de de consultoría económica es que hay un buen ánimo económico y entonces creo que ya digamos algunos dirían que el mercado lo había descontado creo que el gobierno se ve muy sólido y muy claro en sus objetivos y creo que se ha dado mucha claridad y tranquilidad en los mercados y eso se refleja en cómo ha evolucionado el mercado cambiario el mercado bursátil el día de hoy que tiene un desempeño favorable a la economía nacional muchas gracias es el turno de eric guerrero de tv perú ministro cómo están muy buenas tardes en primero quería insistir con el tema de la demanda de inconstitucionalidad por la obra o ayer en el congreso este esto se pudo evitar de alguna otra manera porque inclusive tenían la oportunidad de haber presentado una acción de amparo antes de que se presentara la votación y así dilatar un poco más el problema entonces este por qué continuar con esta confrontación se habla de que hay que llegar a consenso pero se continúa estamos volviendo a las épocas del del quinquenio pasado en que estábamos en desestabilización vamos a seguir con eso y una pregunta para el ministro franque por favor se está pensando en modificar el impuesto selectivo al consumo si se van a agregar nuevos productos a eso por favor sí muchas gracias por su pregunta porque creo que permite aclarar qué significa una demanda de inconstitucionalidad y no es de ninguna manera no intenta ser un mecanismo de confrontación lo que intenta es que busquemos regular de la mejor manera estos mecanismos que tenemos en la constitución y que nos han demostrado que necesitan precisarse porque han generado grandes conflictos en nuestro país el tema de la regulación de cuestión de confianza como de vacancia presidencial es un tema que se viene trabajando desde hace años incluso nosotros esperamos presentar esta propuesta en el ánimo de hacer un trabajo conjunto con el poder legislativo teníamos previsto que incluso en las rondas de diálogo íbamos a socializarlo esta propuesta no nace del ejecutivo es recogida del acuerdo nacional y lamentablemente se adelantaron muy rápidamente a señalar un pleno para tratarlo y aprobarlo y no se pudo llegar a ese punto no ha sido nuestra intención de ninguna manera confrontar porque eso hubiese significado interponer acciones incluso otra cuestión de confianza antes de la aprobación de esto el gobierno se reafirma en que no quiere confrontar no es su ánimo pero sí es nuestro deber defender el equilibrio de poderes no se puede dar poder superior a uno de los poderes del estado porque eso rompe con nuestro sistema constitucional sí sobre el tema de la reforma tributaria como hemos anunciado vamos a presentar un proyecto de delegación de facultades al congreso hemos establecido las líneas matrices de esta política que incluyen el combate a la evasión ilusión tributaria la simplificación del impuesto a las pymes el ajustar un poco las tasas del impuesto a la minería y reducir las exoneraciones revisar alguna exoneración tributaria en algún sector como las líneas centrales creo que los detalles de otras medidas que están incluyendo lo que corresponde es esperar a que se presente el proyecto al congreso de la república con el respeto que se merece como poder del estado para poder en esa presentación desarrollar los detalles de las medidas que estamos pensando muchas gracias le recordamos nuevamente que es una pregunta por medio a continuación lourdes paucar de canal n buenas tardes ministros justamente quería insistir en el tema de la cuestión de confianza y otro tema también número uno para usted efectivamente ha habido un apresuramiento de parte del congreso por aprobar esto y si es que efectivamente es el congreso el que de alguna manera está buscando algún tipo de confrontación con el ejecutivo y para él para y también quería saber sobre la permanencia de mario carguapome en salud porque ha tenido cuestionamientos por una por violencia familiar entre otros quería saber si también está en evaluación si va a seguir y para el ministro de de justicia disculpa ministro torres solo para que me especifique nada más esta demanda de inconstitucionalidad que van a presentar también acompañada de o si cabe en todo caso de una algún tipo de acción de amparo para poder suspender la vigencia de esta ley cabería eso o cómo sería la estrategia legal a la que recurriría el ejecutivo ante esta aprobación del congreso muchas gracias mire yo solamente voy a dejar constancia de varios hechos objetivos y ya la población creo que puede hacer su propio análisis pero nosotros antes de presentar esta perdón esta propuesta de proyecto de ley lo anunciamos públicamente recordarán ustedes la conferencia de prensa pasada dijimos transparentemente que teníamos una propuesta que queríamos debatir con el congreso eso era de conocimiento público por tanto del congreso segundo el día que pedimos la reunión con la mesa directiva también en nuestro oficio ustedes pueden acceder al mismo colocamos como punto de agenda el tema de tratar este proyecto en búsqueda de solucionar el tema del equilibrio de poderes tercero es un poco inusual que el congreso de la república teniendo por costumbre parlamentaria tener un pleno los días jueves se convoque rápidamente de lunes para martes entonces son hechos objetivos que a lo mejor si nos hacen pensar en que hubo un apresuramiento yo espero que detrás de eso no haya otro tipo de intereses pero nuestra intención ha sido en todo momento entrar en un diálogo más saludable y creo que teníamos la expectativa de que se podía resolver de una vez por todas este asunto de manera concertada sobre lo de salud responde nuestra ministra de trabajo en efecto nosotros estamos recibiendo ya la culminación del proceso de transferencia entre el día de hoy y mañana apenas termina este proceso se toma una decisión de manera inmediata la cual será pública obviamente a través de todos los medios de comunicación el doctor aníbal torres por si sobre la acción de inconstitucionalidad esta se plantea directamente ante el tribunal constitucional y se resuelve en instancia única mediante una sentencia allí no cabe una acción de amparo de avias corpus ni nada por el estilo una acción de amparo se plantea ante un juez constitucional no en primera instancia y sigue su trámite aquí no el trámite es único se presenta directamente el tribunal constitucional no y este resuelve con una sentencia definitiva inimpugnable a continuas a continuación cómo mientras tanto la norma jurídica sigue vigente a continuación diana falcón de rpp cómo están ministros buenas tardes ministra mirtha vázquez teniendo en cuenta que ya avanzó la semana y ante un posible conflicto de intereses qué va a pasar con respecto a los involucrados en el caso dinámico del centro le ha consultado a estas alturas al ministro del interior luis barrenzuela si es que se encuentran ellos en territorio nacional y si es que es así si ya se fueron del país cuál sería la responsabilidad política del titular de la cartera del interior teniendo en cuenta que él fue abogado de vladimir serrón sí muchas gracias por la pregunta efectivamente hemos pedido cuenta de qué acciones se están tomando para que estas personas que están con la orden de captura por pertenecer a esta organización denominada dinámicos del centro sean capturados en ese sentido hemos recibido la información de que ya ingresaron al registro de los más buscados está ofreciendo ochenta mil soles por cada uno de ellos individualmente se ofrece cincuenta mil soles por jose bendezú gualdís vilca vilcapoma eduardo reyes y francisco muedas entonces hay un procedimiento que se tiene que realizar para entrar a estos registros ya se ha realizado y estaremos muy atentos y pidiendo cuenta de cómo avanzan estas investigaciones hasta el momento no tenemos mayor información hemos pedido al ministerio del interior que nos dé informe al respecto miren en ese sentido todavía nosotros no podemos hacer afirmaciones hasta que no tengamos claro qué es lo que qué acciones han realizado las responsabilidades recaen siempre y cuando se comprueben de que no han habido acciones diligentes y en su momento y estamos en ese proceso de solicitar la información respectiva muchas gracias muchas gracias última pregunta igor malca de atv muchas gracias ministro buenas tardes ministra básquet pero muchas veces la la no sólo es el hecho sino también la omisión no y hay un conflicto de intereses claro o sea sabemos qué papel ha jugado el luis barranzuela como defensor pues no de blamir serrón etcétera entonces por eso la pregunta el insistir no en esta cuestión sobre sobre la presencia del ministro del interior y lo que ha podido hacer y no hacer respecto a los dinámicos del centro que se veía venir además no la decisión que se ha tomado y quería preguntarle también se sabe que está en bolivia aunque ya migraciones ha dicho que no hay un registro se especula que sea en bolivia y no hay un registro migratorio obviamente clandestinalmente habría cruzado la frontera no sé si de urgencia le han pedido más información inteligencia si han hecho ya coordinaciones con autoridades bolivianas para determinar si es así esto también quería preguntarle por favor al ministro de salud sobre las vacunas hay algún retraso este mes de las vacunas por ejemplo de sinofarm y si ya hay una definición del grupo etario menor de 18 años en concreto si ya hay una expectativa de alguna fecha concreta muchas gracias muchas gracias yo respecto a las preocupaciones seguramente legítimas que tenemos son miles de gente procesada con orden de captura que finalmente no son capturadas a tiempo creo que hay que activar todos los mecanismos pero sobre todo para las personas que están perseguidas por algún tema de interés público nosotros tengan la seguridad de que vamos a activar todos los mecanismos inclusive la dini pediremos el informe correspondiente para saber si hay algún indicio de que esas personas puedan haber huido a otros lugares entonces tengan la seguridad que seremos lo más diligentes posibles en estos temas muchas gracias sí con respecto a las vacunas no no hay ningún tipo de escasez de vacuna de hecho están llegando por lotes como llegan llegan e inmediatamente se distribuyen a todo el país y allí se aplican y se reservan un lote también para las o una parte para la segunda dosis así que continuamente siguen llegando no hay inconvenientes de provisión de vacunas estamos esperando para el del veinticuatro para adelante que llegue un lote de ocho millones también de sinofar para seguir cubriendo la brecha así que por ese lado no tenemos inconveniente porque además se ha logrado que los lotes sean de mayor cantidad de los que estaban establecidos previamente y que lleguen de manera más frecuente ¿no? Este por otra parte este sí pues nos interesa ir cerrando la brecha todavía de las personas como decíamos mayores tenemos todavía cerca de un millón de personas mayores de cuarenta y cinco años que necesitamos cerrar esa brecha pero entendemos que en noviembre este tendremos que establecer la fecha en relación con cómo vamos cerrando esta brecha de personas mayores pero de todas maneras vamos a empezar a vacunar a los menores de dieciocho años ya tenemos el protocolo en el ministerio de salud para poderlo efectuar no va a haber ningún inconveniente así como seguimos avanzando en la aplicación de la tercera dosis para el personal de salud ya tenemos noventa y un mil personas vacunadas del personal de salud que esta es una tercera parte ya de la primera línea también para las personas mayores de sesenta y cinco años y para el sector de población que tiene algún grado de vulnerabilidad de inmunodeficiencia que también queremos protegerlo ¿No? Para el año que viene pensando en la posibilidad de que se requiera una tercera dosis para algunos grupos poblacionales también tenemos ya comprometidos este lotes de vacuna veinte millones de lotes de vacuna moderna y treinta y cinco millones de Pfizer con esto estaríamos prácticamente para el dos mil veintidós cubierta la dotación de vacunas que necesitamos en nuestro país muchas gracias damos por concluida la conferencia de prensa buenas tardes ministros del consejo de ministros donde se han hablado de diversos temas entre ellos el más importante el tema de la demanda que se va a presentar el tribunal constitucional por lo aprobado ayer en el congreso de la república. Pago la retornamos contigo en gracias por ver el video.